¿Desde dónde hay que arrancar a analizar el partido para vos? Creo que de nuestro juego de ataque. Creo que ahí está la razón por la cual México no gana el partido. Aparte de que México es un buen equipo y nos puede ganar. Hay un mérito de México primero. Que nosotros no hayamos podido ganar es nuestro ataque. Porque digamos eso provocó pérdidas y puntos fáciles de México. Así es. Creo que nosotros cuando tuvimos oportunidad de hacerlo con el control del partido en el tercer cuarto. De rematarlo en el último. No lo hicimos. Ellos fueron agresivos con la línea de pases. Para que no podamos salir de bloqueo. En salir de bloqueo y entrar el balón. Y nosotros en vez de intentar con un par de pases más para atacar. Preparar el terreno para atacar y atacar por el lado débil. Y nosotros forzamos contraataque. En canasta contraataque y rebote de ataque. Porque nosotros ya estábamos volviendo a defender. Es una situación inconveniente para nosotros. Y ellos estaban atacando en una situación facilitada para ellos. Por eso no ganaron el partido. Y fueron más oportunos cuando tuvieron la chance de rematarlo en el último cuarto. Y lo hicieron. Y a diferencia por ahí de otros. No se preocuparon tanto por el juego de Luis. Sino por que no surgieran. Ellos juegan con su juego de conjunto. Así. Todo el torneo. Nosotros estuvimos haciendo la preparación paralela. Con ellos en Buenos Aires y en Brasil. Y con cinco jugadores menos que eran por supuesto menos equipos. Que ahora jugaban igual como juegan hoy. Ahora metido a John Mata y Hernández adentro. Y afuera Harris y Alonso. Mejor pero juegan de la misma manera. Ellos jugaron bien. Un torneo destacadísimo. Y son justo clasificados en Mundial y finalistas. Le ganaron a todos. En ningún caso. Desmerezco la victoria de México. Lo que sí. Nosotros para poder ganarle. Teníamos que haber hecho mejor. Lo que le hicimos en ataque. Harris también te complicó un ratito. Tiene talento. Ya lo sabía. Tienes un anotador tremendo con el tiro. Tienes una mano de seda. Penetración parada y tiro. Es. Ellos son muy completos ahí. Los tienen. En Mendes, Alonso, Harris y Martínez. Tienen cuatro anotadores. Y no se lo defendimos mal. Quizá el peor es Harris. Pero no se lo defendimos mal. Yo creo que si nosotros hubiéramos atacado mejor. En el momento que tuvimos la oportunidad. En el último cuarto. Hubiéramos tenido más chances. Pero. Esto nos sirve para aprender. Y ya ahora. No podemos hacer más nada por esta semifinal. Igual en esos 35 minutos. Que terminaron con 7 puntos de ventaja. ¿Estabas conforme? O igual estabas conforme. No, creía que podíamos hacer un toque más también. Pero también ya. Ahí sí le doy un mérito a México. Que le ganó a todos los equipos. Y que. El número. Hace cosas para que nosotros juguemos mal. Yo creo que nosotros. En el. Trámite del partido. Podríamos jugar un poco mejor. Pero ya. Se sabe. Que es cuando todos los días uno tiene momentos mejores y peores. Me parece que. Fuimos. Fuimos. Obcecados y poco inteligentes. Cuando tuvimos que. Contra esa situación defensiva. Que plantearon. Seguir pasándonos la pelota. Y atacar. Por donde no convenía. Y la pagamos. Caro. ¿No? Porque. En vez de. Atacar por un lugar débil. Forzamos pérdida. Contraataque. Y a voltea. Ataque partida. Esta bronca. Me imagino que no te tapa nada. Lo que lograron. Son dos cosas distintas. ¿No? Yo creo. Que hay que tener una actitud permanente competitiva. De ninguna manera. Equivoco cuál es. El valor de lo logrado. Pero la verdad que hoy queríamos ganar. Y. Bueno. Y no pudimos. Y. Este. Nos importaba. Era nuestro deseo. Y no lo pudimos conseguir. Aceptamos la derrota. Corresponde. Y vamos a tratar de ganar mañana. Porque. El tercero. Es mejor que el cuarto. Y si podemos subir al podio. En América. Es un. Dentro de 15 días. Es mejor que hoy. No hacerlo. Y creo que hay que tener esa actitud. Competitiva. Permanentemente. Que está continuando. A evolucionar. Y. Lo otro. Está claro. Y todo. Lo tenemos. Y no se necesita ni explicar. La importancia que tiene. Pero ahora. Estamos terminando. De jugar el torneo. Y lo que importa es. El partido de mañana. Entonces. ¿Qué valor le das? ¿Al partido de mañana? Yo mucho. Porque. jugar un partido con la selección argentina. De forma oficial. En el continente americano. En el continente americano. Todo para mí. Vale. Que sea. Para subir al podio. Vale más. El partido con la selección argentina. Yo soy el cuarto. Fío de América. Que dirijo. Y obviamente. Siempre más. Cuanto más arriba. Mejor. Más lindo salir campeón. Ya no podemos. El partido con la selección argentina. Y creo que. El deporte lo que manda es. Terminar lo más arriba posible. Vamos por control de equipo. Que no. Sea cual sea. Y tenemos una nueva oportunidad. Vamos a tratar de aprovechar.